La Secretaría de Infraestructura de Nariño confirmó que se adelanta un trabajo con varios frentes para la recuperación del puente Aguadas 2 en la vía Panamericana Norte. Avanzan los trabajos de recuperación e instalación del nuevo puente de Aguadas 2. Sobre la zona se anuncia la intervención del talud con una pendiente negativa. Nosotros desde la Secretaría de Infraestructura ya habíamos advertido que una de las preocupaciones era el tratamiento del talud. Es un talud de cerca de 81 metros de alto, tiene una pendiente negativa y está bastante fisurado. En ese orden de ideas, en el PMU, puesto de mando unificado el día de ayer, lo que se informó de parte del Instituto Nacional de Vías es que se va a hacer una detonación controlada desde la parte superior del talud para generar un espacio adicional y generar dos alternativas. Una, la construcción del puente temporal, que sería el puente metálico de 42 metros lineales y paralelamente avanzar con los estudios y diseños, construcción, dejarle un espacio a una calzada del puente que sería el definitivo. Una vez se concluya la primera calzada del puente definitivo, quedaría entonces por levantar el puente metálico para poder complementar las dos calzadas del definitivo. La funcionaria dijo que se hace necesaria la intervención del Ejército Nacional ante la utilización de explosivos y cargas controladas. Tienen que detonar, pero es de manera controlada, lo hace el Ejército Nacional de Colombia, entenderán que son actividades que se restringen para cualquier particular y en el puesto de mando unificado convocado por el señor gobernador el día de ayer, se acordó que sería el Ejército quien lo adelantaría. Las vías alternas de Nariño siguen habilitadas por los municipios del Tambo y la Unión, con algunas restricciones vigentes. Tenemos nosotros en el caso particular del Tambo, hacia Tablón Panamericana, una situación y es que en este momento toda la región de Occidente está lloviendo de manera continua. Aquí hay que tener mucha precaución para los vehículos tipo pesado, no pueden transitar por este sector. Se podría transitar con suma precaución vehículos tipo liviano, vehículos tipo camioneta, camionetas, jeep, para que pueda aliviar de alguna manera el tránsito del corredor nacional que comunica a Mojarras la Unión Buesaco-Paz. Esta semana el INVIA se entregará un reporte de los trabajos en el armado del puente metálico que ya inició en la zona, la llegada de material y equipo para su traslado e instalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!